Además de que las personas disfruten de las actividades que arrancan el 16 de marzo, la protección del ambiente es otro de los grandes objetivos para este 2023. La intención es alcanzar la bandera azul con una zona libre de plástico. Ser galardonados, bandera azul ecológica a nivel Expo Pérez de León, como el primer evento libre de plástico. Tenemos una gestión en este caso bastante interesante, que es tratar de transmitirle a la población de Pérez de León que sí se puede convivir sin plástico. En este caso posiblemente vamos a tener el voluntariado, también tenemos lo que es la parte de gestión de residuos, estamos con una donación de aproximadamente 300 kilos de bolsas de basura, en este caso para lo que es recolección. Como parte del objetivo de un campo ferial libre de plástico, la iniciativa cuenta con el apoyo del grupo de jóvenes AMBIS-Q. Vamos a estar trabajando mediante un voluntariado, esperamos tener aproximadamente 50 o 60 jóvenes en todos los días. La idea también de poder informarle a la gente, no solo el proyecto, sino que también sean parte del proyecto. No es que solo la gente quiera saber cómo es, sino que sea parte de nosotros en nuestras páginas de Facebook y demás, hemos estado con el formulario para poder inscribir a más voluntarios, no solo los que tenemos dentro de la organización, sino los que ya de por sí quieran participar. Se contemplan 20 puntos para que las personas depositen la basura según su clasificación. Todos los residuos se van a clasificar de acuerdo a su orden, vamos a tener tres puntos de recolección, en este caso orgánico, reciclaje y convencional, previamente rotulado y serían alrededor de 20 puntos estratégicos en la expo. Vamos a tener así igual lo que son recolectores de Donatap y envases plásticos. De esos tendremos cinco recolectores, tendremos lo que es la sala de exhibición, en donde todos pueden llegar a ver lo que son los productos y las alternativas ecológicas, en este caso, que no contienen plástico, todos los productos son orgánicos. El trabajo de voluntariado se viene coordinando desde hace varias semanas para que la labor sea exitosa. Tenemos aproximadamente un mes y medio de estar coordinando, junto con la expo, junto con las demás organizaciones, municipalidad también. Se va a empezar desde el día uno, si se puede, del día antes, con el tema de colocación de los residuos, y de dónde se van a votar y cómo se van a votar los residuos en la expo, que todo eso es un tema también que se va a explicar. Entonces, desde el día uno hasta el día que finalice, o el día posterior a la finalización, se va a estar llevando ese proceso. Jóvenes Ambiscu espera que más personas se unan a sus iniciativas. Jóvenes Ambiscu nace en el 2020, en Platanares, como una organización de jóvenes, los cuales buscaban una recolección de residuos en las calles y de conciencia ambiental. Propiamente ha ido creciendo. Actualmente tenemos bases de más o menos 100, 110 jóvenes, ¿verdad?, en la organización. Ya hemos tenido actividades de recolección de basura y de concientización ambiental, que es lo más importante. Una importante labor de ambiente estará de la mano con la Expo 2023.